Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España y le invitamos a que visite nuestra página web por gracia.es Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Algunos de vosotros sois casados, algunos solteros que queréis prepararos para el matrimonio, otros recién casados, haciendo un poco una broma. Alguien dijo en una ocasión que esto del matrimonio es como contemplar una ventana donde ves que las moscas que están dentro quieren salir y las que están fuera quieren entrar, ¿verdad? No es así para los cristianos, ¿verdad? No es así para nosotros. Vamos a estar meditando en qué es el matrimonio. Y vamos a ir, como dice el título de estas conferencias, al diseño original. Porque se han dicho tantas cosas sobre el matrimonio, ¿verdad? Que uno acaba con la cabeza inflada. Si estuviéramos hablando de cualquier otro tema, no lo sé, del cultivo de las amapolas, todos guardaríamos silencio y escucharíamos cuando hablar un experto, ¿verdad? El problema al hablar de temas como el matrimonio, la familia, es que todo el mundo se levanta como un experto. Y por eso hay tanta confusión. Los políticos hablan sobre la familia, los psicólogos hablan sobre la familia, sale el filósofo de turno o el religioso de turno y habla sobre la familia, y acabamos realmente con un cacao mental sobre qué es de verdad la familia, qué es de verdad el matrimonio. Por eso la importancia de acudir al diseño original, y es lo que queremos hacer con estas conferencias. ¿Qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio? Bienvenido. ¿Qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio? No lo que el mundo dice sobre el matrimonio, porque el mundo va a decir tantas cosas. Y si escuchamos las voces populares, vamos a ver que algunos hacen broma sobre el tema del matrimonio, otros son muy pesimistas sobre el tema del matrimonio, y otros son un poco más positivos sobre este tema. He escogido algunas citas, un poco para romper el hielo y para adentrarnos en el tema, ¿no? Algunas un poco negativas. Dice un proverbio escocés, No te cases por dinero. Puedes conseguir un préstamo más barato. Otro anónimo dice, Cuando una pareja de recién casados sonríe, todo el mundo sabe por qué. Cuando una pareja de 10 años de casados sonríe, todo el mundo se pregunta por qué. Otra de un anónimo dice, Cuando un hombre le abre la puerta del coche a su esposa, usted puede estar seguro de dos cosas. Una, o el coche nuevo, o la esposa es nueva. Una de Woody Allen, que es un hombre que siempre habla muy en serio. Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas. Y otra de Groucho Marx, que los que me conocéis sabéis que soy enamorado de Groucho Marx. Dice así, El matrimonio es la primera causa de divorcio. Lo cual también tenía mucha razón, ¿verdad? Henry Youngman dice, Algunas personas se preguntan cuál es el secreto de un largo matrimonio. Nosotros nos tomamos tiempo para ir a un restaurante dos veces a la semana, a la luz de una vela, una cena, una música suave, un baile. Ella va los martes y yo los viernes. Aunque otros se lo toman un poco más en serio. Robert Anderson dice, En todo matrimonio que ha durado más de una semana, existen motivos para el divorcio, pero la clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio. Lo cual llama la atención sobre nuestra perspectiva, ¿verdad? Otro autor dice, Un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. Y otro autor escribe, Un matrimonio exitoso supone enamorarse muchas veces siempre de la misma persona. Siempre de la misma persona. Y una de Shakespeare, con la cual acabo con las citas, dice, Dios es el mejor hacedor de matrimonios. Y ahí nos quedamos con Shakespeare, porque estamos convencidos de esto, ¿verdad? Dios es el mejor hacedor de matrimonios. Y necesitamos acudir a qué es lo que la palabra de Dios nos dice para saber qué es el matrimonio y cómo nuestro matrimonio debe funcionar. Y a modo de introducción, os invito a seguir vuestros manuales, veréis los encabezados de todos los puntos que vamos a tocar. Os invito a tomar vuestras propias notas de aquello que os sea de edificación, que más os llame la atención, para luego poder conservar ese manual como un recuerdo para cada uno de vosotros cuando queráis refrescar algunos temas. Dios es el que creó el matrimonio. Y es el fundamento de la familia, es el fundamento de la sociedad, es el fundamento de la humanidad. El matrimonio. Y aunque el matrimonio es una palabra que se usa mucho en nuestro tiempo y todo el mundo la usa según su antojo, el matrimonio es tal cual Dios lo ha diseñado, no tal cual los políticos digan. Y hoy día sabéis que dos hombres pueden ser un matrimonio, dos mujeres pueden ser un matrimonio, y lo que tendremos que ver todavía. El matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer en un pacto de unión, de amor, de fidelidad para toda la vida. Eso es un matrimonio. Y el diablo quiere deshacer todo lo que Dios hace y está dispuesto a atacar a los matrimonios. Vamos a ser muy prácticos en estas conferencias, tanto esta tarde como mañana. Vamos a hablar en primer lugar, esta primera hora, sobre el fundamento del matrimonio, el diseño original de Dios para el matrimonio. Luego lo haremos del rol del esposo, luego del rol de la esposa. Vamos a dejar un pequeño descanso entre una charla y la otra. No habrá tiempo de preguntas, por amor al tiempo, pero sí, si acabamos a buena hora, después de las tres charlas, podemos dejar un tiempo abierto para interactuar, para preguntas. En primer lugar, punto A en vuestros manuales, ¿cómo es el matrimonio creado por Dios? Hay tres rasgos, hay tres características fundamentales. Dice esta cita en Génesis 2, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban desnudos, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta aquí esta lectura, este relato que sabemos que Moisés, el escritor del Génesis, nos explica una hermosa descripción de qué es el matrimonio. Y nos vamos a centrar en esos tres conceptos principalmente. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Estos tres conceptos. Y digo, repito, es Moisés el que está escribiendo el Génesis. Y esta última frase, entendemos que no es de Adán, Adán no lo dice porque no sabía lo que era dejar padre y madre, es la conclusión de Moisés. Adán dice, ella será llamada varona y recibe a su esposa. Y ahí Moisés escribe esta tremenda conclusión. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el matrimonio. Y esta frase se repite hasta tres veces en las Escrituras. Se repite luego en Mateo 19, en Marcos 10, en Efesios 5, además de esta del Génesis. Y cuando algo se repite tantas veces en las Escrituras es para que paremos un momento, nos llame la atención. Y tres cosas fundamentales vemos en esta expresión. En primer lugar, el matrimonio existe antes de la caída. Hay un diseño de Dios antes de la caída que no está afectado por el pecado. Luego, cuando Adán y Eva pecan, su pecado afecta a su matrimonio, su comunicación, su intimidad, todos los temas que vamos a estar viendo en este fin de semana. Pero hay un diseño original antes de la caída. Y ahí entra también ese dejará unirse y serán una sola carne. El matrimonio es el fundamento de la sociedad. En un tiempo en el que vivimos en el que se devalúan tanto los matrimonios es por falta de atención al plan de Dios, a las instrucciones de Dios. Punto tres, el matrimonio es de diseño divino. No es invento de los hombres. Nadie se compra una máquina, un ordenador, cualquier cosa para usarla sin mirar el manual de instrucciones. Y si no miras el manual de instrucciones y usas aquel aparato mal y se rompe, luego no le echas la culpa al fabricante, ¿verdad? Haber leído el manual de cómo debía usarse apropiadamente. El matrimonio viene con su manual de instrucciones, que es la Biblia. Cuando leemos la Biblia, entendemos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, empezamos a ver cómo el matrimonio debe funcionar, cuándo nuestro matrimonio debe funcionar. Y el primer punto en este manual de instrucciones es dejará. Para que exista un matrimonio, debe haber un dejar antes, para unirse a tu mujer y formar algo nuevo que no existía anteriormente. pero tienes que dejar para poder formar algo nuevo. Escribe Mike Mason, un escritor canadiense, un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de formar un mundo nuevo. Es algo nuevo lo que esposo y esposa forman. Por supuesto, cada uno con su contexto, con su herencia, con su historia, pero no unimos tu vida y la mía, sino que empezamos una vida nueva juntos. ¿Tenéis algunas notas sobre este punto uno? Dejar para poder empezar. Es lógico. Si estás de viaje, de turismo por Barcelona y tienes que dejar una línea de metro para subir en otra o dejar un autobús para subir en otro, no puedes dejar el autobús 42 y también subir en el 17. Pobre de ti, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer un pie en cada uno? Dejas un autobús para subir al otro. El casado deja a padre y madre, deja su hogar para unirse a su esposo o a su esposa y formar algo nuevo que antes no existía, una nueva familia, un nuevo hogar. Dejar no es abandonar. Dejar no es abandonar. Una vez casados, seguimos preocupándonos por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestra familia de origen. dejar no es dejar de honrar. El mandamiento honrarás padre y madre es para toda la vida, para siempre debo honrar padre y madre, pero ya no estoy sujeto a ellos. Una vez me caso y me uno a mi esposa, ya no estoy sujeto, ya no debo obediencia a mi padre y a mi madre. Ahora formo una nueva unidad matrimonial, familiar, pero sigo honrando padre y madre. Más aún, tengo otro nuevo mandamiento, honrarás suegro y suegra. ¿O no? Porque si son sus padres y ella debe honrar padre y madre y ella y yo somos una sola carne, yo tengo honrar padre y madre y honrar suegro y suegra, que es exactamente lo mismo. Debemos honrar a nuestros padres, que son los que se preocuparon tanto por nosotros, que es un mandamiento del Señor. Hemos de honrarlos. Dejar no es irse lejos. Dejar no es guardar una gran distancia física, emocional. En alguna ocasión expliqué de unos amigos nuestros, rusos, que se casaron, estaban en Moscú y él, como trabajaba en la policía, pidió ser destinado en Vladivostok, en la frontera con Corea. De Rusia se fueron una semana y media en el transiberiano a la otra punta y le dije ¿por qué hiciste eso tan lejos? No, porque tenemos que dejar padre y madre. Y le dije ya, pero no hace falta que metas por en medio diez mil kilómetros para dejar padre y madre. No es una cuestión de distancia física, porque uno puede estar en la otra punta del planeta y no haber dejado padre y madre. Ay, tenemos que tomar esta decisión. No sé, espérate que pregunte a mamá a ver qué es lo que piensa. Y ahí estás con el teléfono. No has dejado padre y madre. Sigue habiendo un vínculo emocional, un cordón umbilical invisible, pero está ahí presente. Es algo más profundo. Es algo emocional. Dejar padre y madre. Y aún no estoy en esa situación, pero tiene que ser más difícil dejar, dejar. Los que vais a casar hijos. Dejar que dejen padre y madre. ¿Verdad? Ay, el pollito que sale del nido y se casa. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Verdad? Si he estado preocupado con él veintitantos años y ahora se me va. Dejar, dejar. Tienen que caminar, cometer sus errores también, intentar ayudarles más bien cuando piden ayuda que otra cosa. Lo que sí dejar supone, dejar supone que tu relación con tus padres ya no es la de un niño. Les debes honor, pero no obediencia. Les debes respeto, pero no dependencia. Escuchas su consejo, no escuchar un consejo es de necios, escuchas su consejo, pero luego hablas con tu esposo, con tu esposa y tomáis juntos la decisión que sea más apropiada. ¿Sí? Dejar supone que tu relación con tu esposa es ahora prioritaria. Prefieres escucharla a ella, prefieres agradarla a ella, prefieres atender a sus ideas, a sus gustos, a su opinión, a sus preferencias, a sus sentimientos. No es que no le podemos hacer esto a mi padre, tenemos que tomar tal decisión, tenemos que ir allí, aunque tu esposa esté absolutamente disgustada con ello. Ella se convierte en tu prioridad. Dejar supone que ya no dependes del afecto y la aprobación de tus padres, sino de tu cónyuge. Es a ella a quien quieres agradar. Si Dios hubiera creado un Adán bebé, uy, mira que Adán más chiquitito me ha salido, le voy a hacer unos padres. ¿Sí? Dios le hubiera creado unos padres, pero Dios hizo un Adán adulto, ya lo hizo adulto. Lo que a ese hombre adulto le dio no fue unos padres, fue una esposa, fue una compañera. Dejar supone no desear que mi esposa cambie para agradar a mis padres. No. Sino más bien desear que mi esposa cambie para agradar a Dios. Eso sí. Eso sí. Para agradar a Dios. Dejar padre y madre supone estar dispuesto a dejarlo todo. En la cultura de la época nos podemos poner un momento en aquel tiempo, dejar padre y madre suponía dejar tu tierra, dejar el negocio familiar, dejar tu trabajo, dejar tus amistades, dejar tu cultura, dejar padre y madre para unirte a tu mujer. Era empezar algo nuevo que no existía. Así que unirse en matrimonio supone estar dispuesto a cualquier renuncia. o Romeo y Julieta ya murieron. Todo por ti, cariño. Lo dejo todo. Tú lo primero. En primer lugar, lo más valioso es nuestra relación. Estoy dispuesto a renunciar a esto. ¿Sí? No puedo intentar o pretender casarme, seguir y seguir viviendo como un soltero, con mis prioridades de soltero, que mi mundo no cambie, mis amistades, mis costumbres, etc. Y fijémonos sobre todo que dice hombres. Dejará el hombre. ¿Eso quiere decir que la mujer no debe dejar padre y madre? Sí, la mujer también debe dejar padre y madre. Pero es sobre todo un llamado a los hombres. A ver si lo expreso bien. Si la mujer no deja padre y madre, será un problema. Si el hombre no deja padre y madre, será un desastre. Será un desastre. Será caótico. Y además apela el pasaje a la responsabilidad del varón. De tomar la iniciativa en este proceso. El mando en este proceso. De formar algo nuevo que antes no existía. Mujeres, no dice dejar a padre y madre y se unirá a sus hijos. Eso es muy latino, muy nuestro, ¿verdad? Mis hijos son mi sangre. Y a ti te encontré en la calle. Por favor. Mis hijos, mis hijos, mis hijos. No, si me pones entre la espada de la pared, escojo mis hijos. Y tú, por favor, no, no es esa la prioridad bíblica. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer, esposo y esposa. Los que tenéis hijos, ¿ven vuestros hijos esta prioridad en vuestra vida? ¿Entienden vuestros hijos es que mamá es primero, luego nosotros? ¿Lo entienden? ¿Y entienden que no es un desprecio hacia ellos, sino que es un orden establecido por Dios? Y digo, cuidado, los papás, porque vivimos en una cultura de la gran dictadura infantil. Es que todos son niños, niños, niños. La agenda de los niños está llenísima y los padres ya ni tienen agenda. Nuestra agenda es la agenda de los niños. Que si colegio, que si está escolar, es cumpleaños. ¿Cuándo vamos a un cumpleaños de un amigo y que nuestros hijos nos acompañen? Anda ya. Vamos al cumpleaños de los amiguitos de los niños. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer amigos, ¿verdad? Por favor. La agenda de los niños, la dictadura de los niños, la publicidad a los niños. Papá, cómprame esto. Vivimos en una dictadura infantil creada por una sociedad nuestra consumista que ha apuntado a los niños para que manden a sus padres. No. El orden de prioridad no es ese. Primero mamá, después vosotros. ¿Lo entienden tus hijos? ¿Entiendes que es una inversión en la felicidad de su futuro matrimonio? Que ellos no críen pequeños Napoleones, pequeños dictadores el día de mañana. Primero mamá, primero papá, después vosotros. Porque sabéis, vosotros os iréis un día y yo me quedaré con ella. Y yo me quedaré con ella. Primero la esposa, primero el esposo. Y es muy importante que cultivemos nuestra relación matrimonial sabiendo que un día ellos no estarán. Y luego cuando los hijos se van de casa, miras al esposo a la cara y le dices ¿y tú quién eres? Hace un tiempo que usted ronda por aquí pero no le conozco. Por favor. Está nuestra vida tan volcada en los niños, ¿verdad? Que no existe la vida de matrimonio. Escribe Wayne Mack en un libro Fortaleciendo el matrimonio. Si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que les dejen. No para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos porque esto los transformará en inválidos emocionales. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer cosas juntos, profundizando en la amistad entre ustedes. Hay que cultivar la relación matrimonial, no hay que ser negligentes, hay que cultivarla sabiendo que un día esos niños crecerán, formarán sus hogares, saldrán de casa. En primer lugar, por tanto, dejará, dejará. En segundo lugar, se unirá, se unirá a su mujer. y esta es una clara referencia a la boda. Ha de haber una boda. Es un acto público, es un acto en muchos casos religioso, en otros civil y es tan boda una boda civil como una boda religiosa es igualmente una boda porque el matrimonio es una institución civil creada por Dios. una boda musulmán es una boda, una boda budista es una boda, una boda de dos ateos que se casan en el ayuntamiento es una boda, siempre que sea un pacto público de amor y fidelidad entre un hombre y una mujer para toda la vida, eso es una boda, solo que nosotros los cristianos queremos presentar a Dios nuestra boda, pedir la bendición de Dios en nuestra boda. pero la boda es necesaria, este acto público de compromiso es necesaria para que haya matrimonio, prometer amarse en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza hasta que la muerte no se pare. No es como aquel que susurraba hasta que tu muerte no se pare, por favor, hasta que la muerte no se pare. y debemos acercarnos con esta actitud de compromiso al matrimonio. Hay personas que se acercan al matrimonio como el que va a la frutería y va a comprar un melón. Me puede salir bueno o malo. Mira, me ha salido así el matrimonio. Hay que acercarse a una actitud de compromiso al matrimonio. La gente se acerca al matrimonio con una perspectiva muy egoísta, como el que va a abrir una cajita y se va a encontrar todo de dulces y tesoros. El matrimonio realmente es una cajita vacía. Tú tienes que empezar a llenarla. Tú tienes que empezar a llenarla de respeto, de honor, de amor, de gestos, de recuerdos. Pero la caja está vacía. Acerquémonos con esta actitud comprometida y activa. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? Podríamos estar horas hablando de este tema, pero básicamente dos aspectos. Uno, no se sabe lo que es un pacto. Dos, no se sabe lo que es el amor. Se habla mucho de amor, pero nuestro mundo no sabe lo que es el amor. En primer lugar, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Antiguamente tenían más claro lo que era un pacto. Dos hombres se encontraban, vendían algo, una casa, una tierra, chocaban la mano y aquello era inquebrantable, ¿verdad? Era un pacto, habían hecho un compromiso. Hoy día lo pedimos en papel y papel oficial y con 78 copias y 35 firmas, igualmente nadie lo respeta. No hay palabra, no hay palabra. Ni los contratos escritos valen. Según la palabra de Dios, el matrimonio es un pacto. Un pacto irrevocable entre un hombre y una mujer. Malaquías 2.14 dice, ¿Más diréis por qué? Porque Jehová ha testiguado ante ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo a ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando se habla de matrimonio se habla de pacto entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio hoy día en nuestra sociedad no se está viviendo como un pacto sino como un contrato. ¿Vemos la diferencia entre pacto y contrato? Un contrato es también un acuerdo entre dos partes pero ese acuerdo continúa vigente siempre y cuando esas partes cumplan con unas condiciones. Si tú tienes un contrato de alquiler de tu piso por ejemplo el propietario se compromete a cederte el uso de aquel piso y tú te comprometes a pagar una renta. Si uno de los dos incumple su parte ese contrato queda roto queda invalidado pero tú esperas que el otro cumpla su parte. Pero eso es un contrato no es un pacto un pacto es diferente. Cuando estableces un pacto con alguien en concreto el pacto del matrimonio estás diciendo que yo cumpliré mi parte. Hagas lo que hagas yo cumpliré mi parte. El pacto es unidireccional yo me comprometo delante de ti y delante de Dios a cumplir mi parte. Tú puedes cumplirla o no eso ya es algo entre Dios y tú pero yo voy a cumplir mi parte. Eso es un pacto y el matrimonio creado por Dios es un pacto no un contrato. Por eso tantos matrimonios fracasan en nuestra cultura lo ven como un contrato uy tú no estás haciendo suficiente prometiste el 100% y estás haciendo el 80% vale yo también voy a bajar al 80% uy pero parece que haces el 80% pero me parece que no voy a bajar al 70% y cada vez vamos haciendo los dos menos. Eso es catastrófico cada vez se van dando el uno al otro menos y menos y menos y aquellas almas aquellos corazones se van separando se van enfriando esto está en la naturaleza humana siempre siempre hacer menos que el otro siempre hacer menos que el otro y salir yo ganando si es un contrato explica un chiste yo soy muy malo para los chistes así que me hacéis el favor de cuando acabe reiros todos ¿vale? dice un chiste que en un matrimonio quieren comprarse una casa y se compra una casa con un jardín precioso pero al ver el jardín pues ven que hay muchos árboles de hoja caduca o sea piensan uy cada vez que venga el otoño esto se va a llenar de hojas y hay mucho trabajo para recogerlas igualmente les gusta mucho la casa mucho el jardín deciden comprarlo pero hacen un contrato tú recoges el 50% de las hojas y yo recojo el otro 50% de las hojas ¿vale cariño? sí muy bien se mudan a la casa viven allí el primer año cuando llega el otoño empiezan a caer las hojas y ya te vas a la esposa allí recogiendo las hojas y metiéndolas en bolsas y el marido allí tumbado en el sofá entonces la mujer ya cansada va al marido y le dice pero cuando compramos la casa ¿no dijimos que recogeríamos las hojas al 50%? ¿50% tú y 50% yo? y el marido le responde sí pero es que mi 50% todavía está en el árbol ¿y cuántas veces uno se acerca al matrimonio contrato de esta manera? ¿verdad? no yo ya hice lo mío yo ya hice mi parte como mis hijos cuando les pedimos que pongan la mesa ¿no? ¿a quién le toca poner la mesa esta noche? a mí no a él sí no pero es que ayer lo hice yo y le cambié el turno con él pero y al final nadie pone la mesa así que el matrimonio no puede ser un contrato sino un pacto un pacto significa que tú tienes el 100% de mi entrega de mi amor pase lo que pase venga lo que venga hagas lo que hagas y esto no es algo entre tú y yo esto es algo entre Dios y yo eso es un pacto y solamente cuando esposo y esposa viven el matrimonio como un pacto de entrega el matrimonio funciona el matrimonio funciona escribe Wayne Mack de nuevo en otra cita la esposa promete que será fiel aunque el esposo engorde se ponga calvo o tenga que usar bifocales aunque pierda la salud pierda la riqueza pierda su empleo pierda su atractivo aunque aparezca alguien más excitante y el esposo promete ser fiel aunque la esposa pierda su belleza y atractivo aunque no sea tan pulcra y ordenada o sumisa como él quisiera aunque no satisfaga sus deseos sexuales completamente aunque gaste el dinero neciamente o que sea una mala cocinera el matrimonio significa que el marido y la mujer entran en una relación por la cual aceptan total responsabilidad y se comprometen el uno al otro sin tomar en cuenta los problemas que puedan surgir sino a la primera de cambio uy esto no es lo que yo esperaba esto no es lo que yo esperaba esa es la relación que Dios tiene con nosotros tú te imaginas que Dios se relacionara contigo con un contrato ay pobrecito señor tú cumples tu parte yo cumplo la mía vale cinco minutos y ya estamos fallando y Dios desde los cielos dijera ah esto no es lo que yo esperaba de ti ahí te quedas no es la relación que Dios tiene con nosotros ¿verdad? es una relación de pacto él se compromete con nosotros a pesar de ti y él cumple con su pacto y ese es el pacto que tenemos que reflejar nosotros en nuestros matrimonios un pacto incondicional entre un hombre y una mujer para toda la vida Dios es el que inventó el matrimonio digámoslo de otra manera nuestro micropacto nuestro pequeño pacto esposo esposa debe reflejar el macropacto el gran pacto Dios y su iglesia nos damos cuenta de que el matrimonio es menos humano de lo que pensábamos es más teológico tiene que ver con Dios tiene que ver con Dios el esposo y la esposa están escenificando lo que es la relación de Dios con su iglesia y ahí ha de haber un amor incondicional entregado completo fiel el uno hacia el otro en primer lugar la primera dificultad una incomprensión de lo que es un pacto en segundo lugar una incomprensión de lo que es el amor hay un falso concepto de lo que es el amor hay fuera en nuestra sociedad ¿por qué se casa la gente hoy día? porque estoy enamorado ¿cuántas veces hemos oído eso? ay es que estoy locamente enamorado el joven conoce a una chica a lo mejor hace 24 horas que la conoce es que estoy locamente enamorado va y se lo dice es que estoy enamorado de ti va a hablar con su papá usted quiere casarse con mi hija sí ¿por qué? porque estoy enamorado locamente enamorado no se habla de virtudes no se habla de su fe no se habla de su carácter no estoy locamente enamorado ¿estás locamente enamorado de ella? sí estoy locamente enamorado de ella y se casan y tienen casa tienen coche tienen hijos hasta el día que ya no estoy enamorado y la gente se casa por la misma razón por la cual se divorcia estoy locamente enamorado uy ahora me doy cuenta de que ya no estoy enamorado ahora estoy enamorado de mi secretaria por poner un ejemplo la gente se casa y se divorcia por la misma razón por un falso concepto de lo que es el amor el amor romántico el amor espuma el amor burbujita ¿sí? y el romanticismo es necesario en el matrimonio pero el romanticismo no es el amor del matrimonio y vivimos en un tiempo en el que vivimos es una dictadura de las emociones haz lo que te dicte tu corazón anda ya por favor te puede estar diciendo una barbaridad tu corazón haz lo que te dicte tu corazón la respuesta está en tu interior no, la respuesta está en la palabra de Dios nos vamos a fijar y vamos a escuchar nuestras emociones que cambian cada día que nos levantamos un día por la mañana y decimos ¡guau! me voy a comer el mundo y nos levantamos al siguiente día me quiero morir te vas a basar en tus emociones para tomar decisiones en la vida por favor si suben y bajan como la montaña rusa mira la palabra de Dios que no cambia que es como una roca firme el amor no puede ser solamente una emoción que sube y que baja porque esa emoción puede desaparecer en cualquier momento y repito que el romanticismo se debe cuidar se debe cultivar y es bonito sobre todo maridos que traigamos una flor a tiempo y fuera de tiempo en San Jordi cuando no es San Jordi que traigamos una flor un detalle una palabra amable un post-it de la nevera te quiero hoy estaré pensando en ti hay que ser románticos hay que cultivar el romanticismo y el cantar de los cantares que es un libro de la Biblia está dedicado a ese amor amor romántico amor erótico dentro de la pareja y es algo hermoso que se debe cultivar porque es algo hermoso creado por Dios el romanticismo es parte del amor pero el romanticismo no es todo el amor ahí es el problema el peligro a mí me gusta compararlo con la Coca-Cola la Coca-Cola tiene burbujas pero las burbujas no son toda la Coca-Cola ¿verdad? porque aunque tomes una Coca-Cola que se le han ido las burbujas no está tan agradable está más sosa ¿verdad? pero sigue siendo Coca-Cola ¿verdad? y piensas ojalá tuviera burbujas vamos a intentar ponerle burbujas de alguna manera pero no vas a un restaurante y pides ¿me pone por favor un vaso de Coca-Cola? solo las burbujas ¿verdad que no? pero el matrimonio el amor hay gente que sí lo orienta de esta manera solo las burbujas solo emoción solo romanticismo y cuando la gente se separa como decía un conocido nuestro que se separó de su esposa es que ya no oía los violines de música de fondo mientras oyó los violines sí valía la pena pero cuando dejó de oír los violines y hay épocas en el matrimonio en que dejas de oír los violines porque hay épocas difíciles hay dificultades las busques o no las busques pueden venir mil cosas problemas laborales enfermedad de un hijo mil cosas pero el matrimonio es un pacto es algo más grande que mero romanticismo dice más adelante en vuestras notas porque el amor no es un sentimiento que te lleva a una acción es una acción que te lleva a un sentimiento comprendemos este punto es vital la gente vive el amor de esta manera sientes algo y por tanto das un paso una acción un compromiso tal como lo vemos en la palabra de Dios el amor es una decisión de la voluntad el amor es una decisión de la voluntad tú decides amar tú escoges amar si no ¿cómo podríamos leer nuestros pactos matrimoniales? te amaré te amaré estás diciendo algo de tu voluntad de tu decisión no estás hablando de tus sentimientos te amaré en la riqueza en la pobreza en la salud en la enfermedad etcétera vemos ese gráfico esas flechitas que os he puesto ahí según el mundo hay una emoción que te lleva a tomar decisiones según la palabra de Dios hay una decisión es un acto de la voluntad y el Señor te premia te regala las emociones las emociones por ponernos otro ejemplo imaginaos que Elizabeth y yo estamos discutidos no pasa nunca en 15 años de matrimonio pero imaginaos es un supuesto que estamos discutidos y yo estoy enfadado con ella y voy paseando por el barrio y paro por el lado de la paradita de flores con lo que sé que le gustan las flores a ella y justo cuando paso por allí pienso ¿le compro unas flores? no estoy discutido con ella si estoy discutido con ella ¿cómo voy a llegar a casa con flores? eso no es estar discutido pero la palabra me dice que tengo que amar a mi esposa que tengo que agradar a mi esposa ¿sabes qué? le compro las flores y a medida que he tomado yo esa decisión ese acto de la voluntad a pesar de mis sentimientos y yo voy caminando hacia casa para llevarle las flores ¡voilá! fluyen brotan esos sentimientos románticos esos sentimientos que yo no tenía hacia ella vienen ¿por qué? por un acto de la decisión de la voluntad si no sería injusto que la palabra de Dios nos dijera lo que nos dice Efesios 5.25 maridos amad a vuestras mujeres ya pero es que yo no siento nada por ella ahora mismo amad a vuestras mujeres es una orden bueno pues manos a la obra ¿sí? dice también Tito 2.4 que las mujeres más ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos ¿se enseña eso? yo pensaba que era una emoción se enseña a amar mira amar a tu esposo es esto cuidas de él de esta manera cuidas de tus hijos de esta manera le hablas de esta manera esto es amar a tu esposo ah vale sí se enseña a amar porque es un acto de la voluntad ¿os lo pongo más difícil? amad a vuestros enemigos ¿está en la palabra de Dios? sí ¿es el amor un sentimiento? no no puede ser el amor un sentimiento porque yo no tengo burbujitas hacia mis enemigos no los quiero ni ver y Dios me dice amad a vuestros enemigos es un acto de la voluntad allí está mi enemigo yo no lo quiero ni ver Dios me dice que lo ame sé que tiene una necesidad voy a cubrir esa necesidad aquí tienes y sus sentimientos y mis sentimientos van a cambiar por obediencia a la palabra de Dios amar a mi enemigo ¿te ama Dios a ti? sí ¿te ama con un sentimiento romántico? porque de tal manera amó Dios al mundo que desde su trono celestial nos miró con buenos sentimientos y dicen no de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito acción decisión voluntad rompamos mitos en nuestra mente tenemos un bombardeo de la sociedad tan grande de lo que es el amor y eso no es el amor leamos la palabra volvamos a definir borremos el disco duro y volvamos a escribirlo amor es un acto de la voluntad una decisión en nuestro corazón y entonces viene este tercer punto dejar padre y madre unirse a su mujer y serán una sola carne y aquí está hablando de la intimidad física pero no solo de la intimidad física evidentemente pero está hablando también de la intimidad física dejar unirse y ser uno Dios creó la sexualidad dentro del matrimonio como parte de su diseño perfecto de unión matrimonial de perfecta creación el nivel más alto de intimidad en el matrimonio es la intimidad sexual el nivel más profundo de conversación de diálogo es la unión sexual fijémonos que cuando la palabra de Dios habla de la intimidad en el matrimonio utiliza el verbo yadá en el hebreo conocer y adán conoció a eva y no se refiere de un conocer intelectual ay hola como te llamas eva tanto de gusto yo te había visto por aquí por el edén pero ahora que ya nos conocemos no es un conocer intelectual conocer íntimo se refiere al acto sexual a la unión sexual entre esposo y esposa pero utiliza un término comunicativo personal cuando la palabra de Dios habla del pecado sexual habla de que tal se acostó con tal no utiliza el verbo conocer es algo meramente sexual fuera del diseño de Dios Dios creó la intimidad sexual en esta unidad del matrimonio como expresión del amor de la fidelidad de la compañía de la amistad como fortalecedor de la unión matrimonial como el medio instituido por Dios para que haya descendencia para llevar a cabo esa comisión de eso juzgar la tierra como medio de placer mutuo porque hay placer en el matrimonio en la unión sexual y refleja también el placer que Dios siente en ver a su esposa a su amada porque el cantar de los cantares habla del amor erótico dentro del matrimonio pero habla también de esa relación de Dios con su iglesia Dios se deleita al ver a su amada su iglesia y cuando la sexualidad se vive fuera del matrimonio el diseño de Dios se quebranta la sexualidad no puede tener lugar ni antes del matrimonio ni fuera del matrimonio sino dentro del matrimonio ese es el orden constituido por Dios es como debe de vivirse la intimidad sexual e incluso ahí somos diferentes vamos a hablar del rol del esposo de la esposa somos muy diferentes hombres y mujeres pero en la intimidad sexual somos muy diferentes el hombre vive la sexualidad como algo más biológico algo más orgánico más reflejo la mujer algo más relacional para la mujer la intimidad sexual es el final de una larguísima conversación y los hombres dicen sí, pero tan larga son las tres de la mañana y estamos aquí charlando todavía tan larga la conversación por poner un ejemplo los hombres somos como el microondas tres minutos ¡clin! ya estoy a punto las mujeres son más como una olla a presión la pones ahí tres horitas necesitan su tiempo necesitan su tiempo somos diferentes y esa diferencia tenemos dos opciones nos puede llevar a una frustración de decir pero a las mujeres no hay quien las entienda pero ¿por qué eres así? pero ¿por qué? o la diferencia nos puede llevar a una comunicación más profunda y Dios nos ha creado diferentes precisamente para que nos comuniquemos aún en algo tan íntimo tan personal tan cercano y que busquemos el bienestar del otro no el propio por eso somos tan diferentes Dios está haciendo que seamos ahí que también seamos comunicativos que continuemos esa conversación que hemos tenido pero solo ser solo una carne no es solamente relación física dicho de otro modo la relación física la intimidad sexual depende de ser una sola carne dicho de otro modo el matrimonio debe procurar la unidad la comunicación la unidad dentro del matrimonio y esa unidad es lo que va a facilitar la intimidad sexual la gran mayoría de problemas sexuales dentro de una pareja no son sexuales son de otra índole hay falta de confianza hay rencor hay ira hay conflictos no resueltos hay mentiras hay cantidad de otros problemas que están afectando la relación y por supuesto afectan a la intimidad sexual dentro del matrimonio la relación íntima por tanto es la culminación de una unión de entrega de confianza más completa y vivimos repito vivimos la sexualidad de forma diferente para los hombres la sexualidad es un termostato ¿sabes lo que es un termostato? tú escoges la temperatura ¿sí? si la sexualidad va bien todo va bien las mujeres viven la sexualidad como un termómetro si todo va bien la sexualidad va bien diferente ¿verdad? para que dialoguemos para que hablemos para que nos entendamos para que comprendamos la perspectiva de cada uno y es cierto que cuando la unidad matrimonial se deteriora cuando hay dificultades no resueltas entonces es cuando vienen las dificultades también sexuales ¿por qué? porque no estamos siendo una sola carne no estamos unidos la unidad en todos los aspectos es el propósito de Dios para el matrimonio unidos en destinos en posesiones en ideas en habilidades en metas en éxitos en fracasos en alma y en cuerpo unidos juntos esposo y esposa repito Mateo 19.6 ya no son más dos sino una sola carne 1 Corintios 7.4 la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer así que yo en el momento que me caso ya no soy mío ahora soy de Elizabeth y si Elizabeth me dice no comas eso no te conviene tiene razón porque este cuerpo es suyo nos debemos somos propiedad el uno del otro en el momento en que nos casamos la unidad en el Edén es la meta la unidad del Edén es la meta la misma unidad que había en Adán y Eva antes de caer antes del pecado no tiene por tanto sentido que un cristiano se una a alguien que no es un cristiano en matrimonio no tiene ningún sentido contra toda la escritura en la palabra de Dios no tiene sentido que busque ese matrimonio dice Amos 3.3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo otro caso ya hablaremos es cuando el Señor te ha llamado a salvación estando ya casado entonces tienes la responsabilidad de ser de testimonio de luz en tu hogar no tiene sentido que vivamos vidas paralelas dos solteros que se casan pero siguen viviendo vidas de solteros igual mismos hábitos mismos hobbies mismas amistades mismos horarios eso no es un matrimonio eso es dos solteros que viven bajo el mismo techo no tiene sentido ridiculizarse culparse el uno al otro no somos uno se burla mi mano de mi pie verdad que es ridículo porque es un mismo cuerpo vamos a a entrar en esas luchas en esas batallas como matrimonio a mi me gusta compararlo con un equipo de tenis de dobles habéis visto una vez jugar al tenis una pareja contra otra pareja dos contra dos uno está más cerca de la red otro está más lejos uno más a la derecha otro más a la izquierda si estamos jugando y un partido de dobles como es el matrimonio y marcan un punto y resulta que mi esposa estaba en el suelo y yo no he ido a tirar la pelota me voy a reír ¡ah! te han marcado un punto ¿a qué es ridículo? se la han marcado a ella te la han marcado a ti que estáis en el mismo equipo a ver si te entra en la cabeza ¿tiene sentido culpar ridiculizar el uno al otro? no tiene ningún sentido somos una sola carne tenemos una misma suerte de ahí viene nuestra palabra consorte de una misma suerte de una misma suerte un mismo destino ambos y se unirá a su mujer el verbo aquí en el griego es colao mai ¿suena algo? cola de aquí viene nuestra palabra en cristiano cola enganchar con cola coges un papel azul y un papel rosa les pones cola los pegas los dejas aquí y vienes mañana por la mañana intenta separarlos cuando intentes hacerlo va a quedar azul en el rosa y rosa en el azul no se pueden separar esposo y esposa mediante el matrimonio estamos unidos con cola colao mai unidos enganchados somos una sola carne y esa unidad del Edén esa unidad perfecta se rompe se quebranta se distorsiona por culpa del pecado fijémonos que dice Génesis 2.25 que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban no tenían nada que esconderse intimidad transparencia sinceridad pero Satanás quiere destruir el orden creado por Dios Dios creó este orden Dios Adán Eva creación y nos damos cuenta anda van si es plau hay sitio por aquí ¿verdad? sí nos damos cuenta que en la tentación el diablo se carga quiere destruir el orden establecido por Dios es la serpiente la creación que le dice a la mujer lo que ha de hacer que le dice al varón lo que ha de hacer y el varón le echa la culpa a Dios la mujer que tú me diste el orden que Dios ha establecido Dios hombre mujer creación Satanás lo revierte creación mujer hombre Dios le da la vuelta a las cosas quiere destruir todo lo que Dios ha diseñado por eso es tan importante que vayamos de nuevo a las escrituras para meditar en lo que Dios ha diseñado y fruto del pecado se pierde esa intimidad se pierde esa comunicación se pierde esa transparencia entre esposo y esposa y tenéis un siguiente encabezado que dice hojas de higuera ¿verdad? Adán y Eva se cubren con hojas de higuera se hacen delantales se cubren con hojas de higuera se cubren de Dios es que oímos tu voz y tuvimos miedo y se cubren el uno del otro es que ahora tengo vergüenza no me mires y eso es lo que pasa en el matrimonio fruto del pecado empezamos a cubrirnos con hojas de higuera reflexiona cuáles son tus hojas de higuera hipocresía doble vida orgullo mentiras nos cubrimos excusas nos cubrimos con hojas de higuera y no solo nos cubrimos delante de Dios nos cubrimos también delante del otro y eso es fruto de nuestro pecado el pecado en nuestro corazón nos mueve a esconderme de Dios y a esconderme de mi esposa porque no quiero que descubra mi pecado mi intimidad mi fragilidad sin embargo hemos de ser una sola carne hemos de luchar contra el pecado juntos buscando la ayuda de Dios la ayuda del Señor Jesucristo como matrimonio porque Dios creó el matrimonio y para concluir hacemos este epígrafe último para qué creó Dios el matrimonio y tendremos un breve descanso en primer lugar Dios creó el matrimonio para Adán para su compañía nos lo dice claramente en la palabra que Dios creó todas las cosas y dijo y vio Dios que era bueno y cuando ha acabado de crear Adán Dios mira a Adán y dice no es bueno que esté solo ¿qué pasa? que Dios creó a Adán y lo creó mal algo le salió mal estaba incompleto no Dios creó a Adán para necesitar a Eva es ya su diseño Dios creó a Adán y estaba incompleto Dios lo creó así a propósito pero no crea a Eva de inmediato ¿verdad? deja a Adán solito un rato venga Adán cuida el huerto ¿sabes qué? ponle nombre a los animales ¿bien? entonces Adán va a ponerle nombre a los animales a ver elefante elefanta jirafa jirafo pingüino pingüina oso osa ahí Adán empieza a reflexionar ¿verdad? ¿por qué todos tienen otra? y yo no Adán empieza a ver su soledad su soledad y dice y no sea yo ayuda idónea para él compañía sí ayuda sí pero no yo quiero ves la jirafa y el jirafa los ves ahí yo quiero otro como yo otro como yo pero diferente aquí a mi lado primer lugar para Adán y Dios crea a Eva para Adán que regalo ¿verdad? wow que sorpresa para él para resolver ese problema de su soledad para que tenga compañía ayuda amistad para que rían juntos para que hablen juntos no es bueno que el hombre esté solo proverbios 18 22 dice el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová en primer lugar para Adán en segundo lugar Dios crea el matrimonio para su obra Dios tiene un plan Dios tiene un plan de Adán y Eva va a venir el pueblo israel de Adán y Eva va a venir la iglesia de Adán y Eva va a venir el Mesías Dios tiene un plan así que Adán y Eva son los primeros padres para la obra que Dios tiene por delante para que tengan descendencia y va contra el diseño de Dios para el matrimonio que un matrimonio decida no tener descendencia va contra el diseño original de Dios el matrimonio puede hablar y escoger por mil razones y mil condicionantes y pueden tener uno, dos, cinco o quince pero no, no tener pero no tener ¿cómo? eso está fuera está fuera ya del diseño de Dios no es el original hay dificultades por supuesto en ciertos matrimonios y hay la adopción y hay muchos otros muchos otros recursos ¿no? yo estoy hablando aquí del matrimonio que se casa y ya de entrada decide no vamos a tener ¿por qué? porque queremos vivir la vida porque queremos ser felices porque queremos viajar porque tal como el mundo está como vamos a tener otra persona etcétera etcétera ¿no? es natural del matrimonio que quieran que quieran que lo deseen ¿sí? en segundo lugar para su obra y en tercer lugar y ya acabamos para su gloria como decíamos antes el matrimonio refleja la relación de Dios con su iglesia que nuestros matrimonios reflejen la relación de Dios con su iglesia y un pacto de amor de fidelidad el uno con el otro y es cierto que hay imperfección por supuesto el esposo debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia sí pero yo no soy Cristo me voy a esforzar mucho voy a luchar mucho voy a buscar santidad la esposa va a amar a su esposo y se va a sujetar a su esposo como la iglesia a Cristo y la esposa es imperfecta como la iglesia también es imperfecta hay imperfección en nosotros pero hemos de buscar lo que Dios la meta que Dios ha puesto delante de nosotros el matrimonio por tanto es expresión sobre todas las cosas de la relación de Dios con su iglesia fijémonos que la Biblia empieza con una boda Adán y Eva y Dios los casa la Biblia acaba con una boda Cristo y su esposa la iglesia y Dios los casa Dios en las dos ocasiones está entregando a la novia no estuvimos en la primera boda pero estaremos en la segunda estaremos allí en esa última boda en la que veremos al cordero recibiendo a su iglesia a su iglesia